Sí, ahí ya terminas de jugar. Deja entrar en tu hogar, la brigada que cuida sin parar. Proamérica, limpieza y fragancias que perduran. Y su poder limpiador con bicarbonato. 3D Multiusos es nuevo. Me gusta su frescura, su aroma, su verdura y su poder limpiador con bicarbonato. Es genial con la ropa. Es genial con la ropa. Con el piso y el baño. Con el piso y el baño. Es genial con la ropa, el piso y el baño. Es muy bueno con las blusas, las medias, los jeans, incluso con el perro. Con el perro. Con el piso que pise el perro. Nueva el nuevo 3D líquido. El detergente líquido con el que ahorras. Porque un solo producto rinde para todos. Para dejar la ropa impecable. Los pisos con un aroma fabuloso. Y el baño reluciente. Todo esto gracias a su poderosa fórmula con bicarbonato. Consíguelo en todas partes desde 2.000 pesitos. Es momento de cuidarte, probar y cambiar. Por eso llegó VILAC, la nueva marca de avena y leche chocolatada. Fortalecidas con 7 vitaminas, calcio y zinc que contribuyen a la función normal del sistema inmune. VILAC es para todos, por eso nos encanta. VILAC es cremosita. Suavecita. VILAC leche chocolatada tiene ese sabor que me encanta. Ya no tengo que esconderme, también es para mí. Cámbiate VILAC avena y VILAC leche chocolatada. Recuerda, VILAC es deliciosa. Tiene 7 vitaminas, calcio y zinc. Además es una marca comprometida con la sociedad y el medio ambiente. VILAC, que te cuides, nos encanta. Diabetes, hoy puedes tomar el control. Glucerna no solo te ayuda a controlar tus niveles de glucosa en sangre, sino que te aporta nutrientes claves ahora que más lo necesitas. Porque controlando tu diabetes y alimentándote adecuadamente, refuerzas tu inmunidad. Búscanos en internet o llámanos y te daremos asesoría nutricional profesional. Búscanos en internet o llámanos y te daremos asesoría nutricional. La dependencia es una de ellas. No los encadene a una vida indigna. Si quiere ayudarlos, denles una oportunidad. Cuando un desplazado le pida ayuda, remítalo a las unidades de atención y orientación, o a las alcaldías. La solidaridad. Colombia la necesita. En todo enfrentamiento, todos queremos ganar. Pero a nadie le gusta que le jueguen sucio, ni que le cometan faltas. Respete las reglas de la guerra. Juegue limpio. En Ultramérica Media Group estamos comprometidos con una mejor sociedad. Para algunos, el punto exacto al disfrutar la cocina es nadar bajo el agua. Para otros, es lanzarse en bombas sin avisar. El punto exacto para cada uno es diferente, pero es el mismo al momento de refrescarse. Por eso, prueba la nueva Postobón Aqua Frutos Cítricos. El punto exacto de frescura. Si eres de los que tomas solo lo que necesitas y tienes conciencia de lo que es bueno para ti, entonces sabes que dar ejemplo es la única forma de enseñar y reducir tu impacto. Para ti llegó IWA, agua envasada en cartón de bosques manejado responsablemente, con tapa hecha de caña de azúcar que conserva la pureza de su origen natural. IWA, una nueva forma de cuidar de ti para cuidar de nuestra tierra. Deja que solo lo más orgánico y natural toque tu piel. Nueva línea algodón 100% orgánico de nosotras. Toallas, protectores y tampones. Libres de fragancia y colorantes. Con fibras orgánicas super absorbentes. Más loving para ti, más loving para el planeta. Nueva línea nosotras de algodón 100% orgánico. Convierte esta papita en tremenda papa. Esta simple ensalada en la ensalada. Y este sanduchito en el... ¡Sandu! Nueva mayonesa fruco con ajo. Un sabor celestial. Benelli, la leyenda italiana, se toma las calles colombianas. Con el respaldo de Auteco. Voy a ver si yo me contesto Pedro. Adiós.